Rosana Bonavena y se presenta así Esta noche estoy contenta porque estoy contigo Eso me hace tan feliz Bailaremos, cantaremos hasta estar rendidos Cuantas ganas de vivir Si supieras mi vida, cuanto he esperado Para verte otra vez Verte mover con soltura Que esbelta figura que acaricia mi piel Mueve, mueve, muévete Hasta hacerme enloquecer Mueve, mueve, muévete Voy juntando nuestra piel Mueve, mueve, muévete Hasta el amanecer Mueve, mueve, muévete Hasta hacerme estremecer Y con mucho cariño Para gracia y cala Música Esta noche estoy contenta porque estoy contigo Eso me hace tan feliz Bailaremos, cantaremos hasta estar rendidos Cuantas ganas de vivir Si supieras mi vida, cuánto he esperado para verte otra vez Verte mover con soltura Verte mover con soltura Que esbelta figura que acaricia mi piel Mueve, mueve, muévete Hasta hacerme enloquecer Mueve, mueve, muévete Voy juntando nuestra piel Mueve, mueve, muévete Hasta el amanecer Mueve, mueve, muévete Mueve, mueve, muévete Hasta hacerme estremecer Música Mueve, mueve, muévete Hasta hacerme enloquecer Mueve, mueve, muévete Voy juntando nuestra piel Mueve, mueve, muévete Hasta el amanecer Mueve, mueve, muévete Hasta hacerme estremecer Música Gracias, qué lindo público A ver los bombones El bombón tropical Me voy a llevar un bombón solterito Música Música Llega, llega, para vos Roxana, pon avena El bombón tropical Música Hoy hay fiesta y alegría Con el bombón vas a bailar Han venido a divertirse Con mi ritmo tropical Con mi ritmo tropical A ver la gente linda Tu corazón está latiendo Fuerte, fuerte de emoción A ver las diosas Cuando muevo mis caderas Me dirás Me dirás, soy un bombón Palmas, palmas Quiero palmas, quiero palmas Al compás de mi canción Fuerza, fuerza, fuerza Quiero palmas, quiero palmas Yo te doy todo mi amor Quiero palmas, quiero palmas Música Ha llegado tu bombón Esta noche está de fiesta Música ¿Por qué? Música ¡Fuerza, fuerza, la palma! Música Música Hoy hay fiesta y alegría Con el bombón Con el bombón vas a bailar Han venido a divertirse Con mi ritmo tropical Tu corazón está latiendo Fuerte, fuerte de emoción Cuando muevo mis caderas Me dirás, soy un bombón Me dirás, soy un bombón Quiero palmas, quiero palmas Al compás de mi canción Quiero palmas, quiero palmas Yo te doy todo mi amor Quiero palmas, quiero palmas Ha llegado tu bombón Esta noche está de fiesta ¿Por qué? Porque el bombón ya está aquí Palmas, palmas, palmas Muchísimas gracias